Y esto va para mi lindo caballo, Jaime Pozo te canta Y esto va la ciudad nativa, mojando arriba todos se van Y esto va la ciudad nativa, mojando arriba todos se van Donde sus hijos y el gran ausente brindan su esfuerzo con ilusión Donde sus hijos y el gran ausente brindan su esfuerzo con ilusión ¡Así se baila, nequita! ¡Ovinito, ovinito! La caminata es de valientes, grandes y chicos todos se van Lindas mujeres suben y bajan por las pendientes del yapanal Los compañeros tienden su mano en las pendientes a los demás Muy silenciosos con el deseo de llegar tonto a machinguí Mojando arriba por las colinas, valles y llanos para llegar Flores y aplausos son las delicias del caminante al retornar Y con esto saludamos al maestro, Robert Chávez y Carlitos Mitrón ¡Buena que sí! Lindos tabalos, ciudad nativa, mojando arriba todos se van Lindos tabalos, ciudad nativa, mojando arriba todos se van Donde sus hijos y el gran ausente brindan su esfuerzo con ilusión Donde sus hijos y el gran ausente brindan su esfuerzo con ilusión ¡Ea cómo suena, cómo suena! ¡Ea cómo suena, cómo suena! La caminata es de valientes grandes y chicos todos se van Lindas mujeres suben y bajan por las pendientes del yapanal Los compañeros tienden su mano en las pendientes a los demás Muy silenciosos con el deseo de llegar tonto a machinguí Mojando arriba por las colinas, valles y llanos para llegar Flores y aplausos son las delicias del caminante al retornar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!